Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia. Hoy en El Bien Me Sabe vamos a cocinar con requesón. Yo no lo tengo muy claro. ¿En realidad qué es? ¿Queso? ¿Mezcla? Hola, preciosa mujer. Bueno, Abel, te vas a permitir, Cristina. Manuel, aquí estoy de nuevo. ¿Quién mejor que tú? Bueno, te presento a Abel, chef de los hoteles Escuelas de Canarias. ¿Quién mejor que tú para que me digas, nos expliques qué es el requesón? Vale, pues el requesón parece que es un queso, pero en realidad es el líquido, el agua o el líquido que sale de cuando cuaja el queso, se hace el queso y lo que sale es el requesón. Se calienta a 90 grados, se le añaden bacterias lácticas y luego va adquiriendo esta forma, ¿verdad Abel? Yo también, corrígeme si me equivoco. En la que se va como cuajando, es como una especie de cuajada. El cuajar es el suero de lo que suena. ¿Qué propiedades tienes? Pues las propiedades son buenísimas porque, como decía Abel, es el suero. Entonces, conserva las proteínas, conserva el calcio de todos los derivados lácteos, pero no tiene casi grasa. La buena noticia es que, claro, no es un producto graso con muy pocas calorías. Tiene proteínas, bajo en grasa y calcio. Y calcio. Y no envejece. ¿Es verdad? Y no envejece a las personas. Cuando comes mucho requesón te... Por las proteínas. Creo que nos ha tocado por el lado... Nos ha tocado, nos ha tocado. Bueno, Abel, ¿y con este requesón qué vamos a cocinar? Vamos a hacer unos canelones rellenos de requesón y espinaca. ¿Ves? Es que se puede hacer cocina que normalmente se hace con muy calórica. Usted utilizando el requesón que no lo es tanto. Vale. Bueno, pues ingredientes. Vamos para allá. Tenemos aquí leche, harina, mantequilla, pimienta negra, nuez moscada, unos rollitos de canelón, huevo, sal, cebolla, espinaca y el requesón. Bueno, esto va a quedar de maravilla. ¿A ti te gustan los canelones? ¿Te gusta la pasta? Sí, sí, me encanta. Pues imagínate, esto es con requesón. Claro, encima mucho más sano y con espinaca. Hoy tenemos con nosotros a Cristina, es nuestra nutricionista. Si la tenemos en la cocina, la vamos a tener echando una mano, cocinando para nosotros, qué mejor que consultarle. Así que preparada, porque la gente contigo se chifla, empieza a preguntar y nosotros encantados de oírte. Nos vamos, por cierto, a Santa Úrsula, en Tenerife, en el norte de la isla de Tenerife. Allí vamos a recoger este exquisito requesón. Re-que-son Eso es lo que vamos a hacer ahora mismito. Re-que-son Con este día maravilloso en Santa Úrsula, en Tenerife, vamos a conocer cómo se hace este derivado lácteo. Entonces, Moisés, ¿vamos a hacer requesón? Buenos días, vamos a hacer requesón. Mi nombre es Moisés Arbelo, soy el maestro quesero de Granja Ara, mis abuelos siempre han tenido cabras y yo no quiero mi mesa, lo que no quiero es la mesa de otro. Vamos a enseñarles la calidad de nuestro requesón, que es la leche. Nosotros lo que vamos a utilizar son estos calderos, donde está, ya tenemos el suero dentro, con la cuajada elaboramos el queso y con el subproducto resultante, que es el suero, es con lo que lo vamos a elaborar el requesón. Lo que vamos a hacer es calentar el suero a 85 grados, única y exclusivamente por temperatura, la proteína se une y sube a superficie. Ya está por encima de los 85 grados, nosotros lo secamos un poquito más y lo llevamos prácticamente hasta ebullición. Ya tiene una densidad y una estructura idónea. Este es el requesón, esto es lo que es el verdadero requesón. Con un colador vamos a sacar el requesón, dejar que escurra un poco, nunca hay que maltratarlo a esta temperatura y lo vamos a ir depositando en el cubo. ¿Cuántos kilos vienen saliendo del requesón? De 60 litros de suero que tenemos en los calderos van a salir aproximadamente 4 kilos, 4 kilos y medio de requesón. Ahora lo que hacemos es que guardamos el requesón en la cámara frigorífica para que se enfríe lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo más o menos? Aquí lo dejamos 24 horas. Este es el requesón que empasé ayer, que ya está frío. Vamos a poner un poquito de requesón, vamos a hacer una mezcla. Vamos a ponerle un pelín de mermelada para que veas, mermelada con el requesón. No llega a ser queso, pero tampoco llega a ser mantequilla, ¿verdad? Exactamente. Es un poquito de granito y a probarlo. Con mermeladas con las que quieras, con mieles. Está buenísimo. Gracias por enseñarme a ser el requesón rico, canario, de Santa Úrsula. Aquí lo tenemos, así que ahora solo queda ponerla a cocinar. Vamos allá. Mira, vamos a empezar a guisar los huevos. Venga, perfecto. Cogemos un calderito. Sí. Agüita. Agüita. Y darle caña. Darle caña, pero ¿a cuánto? ¿Al 8, por ejemplo? Al máximo. Al máximo completo. Vas a hervir. Yo creo que con eso ya está. Hasta que bailen los huevos, que es cuando están. Pero yo los pongo cuando hierve el agua, ¿o lo hago mal? No. Siempre los huevos se ponen en cocción a partir de frío. O sea, que ahora largamos los huevos. Porque tú lo hacías de otra manera. Yo esperaba que hierva el agua y cuando hierve los pongo mal. Yo los pongo, bueno, cada maestría tiene su librillo, pero bueno, yo los pongo así. Aprovechas y así salen más rápido, ¿no? Bueno, va cocinándose a la mitad de hoy. ¿Tú crees que la cocción es más rápida así? En lo que tú tardas en calentar el agua y después vuelves a poner el huevo. Ya, Iván, así. Tienes razón. Vamos a hacer mantequilla. Vamos a empezar con la bechamel para el relleno de estos canales. Vale. ¿Qué hago entonces? ¿Te pones a cortar cebolla o las pelillas? Allá voy con la cebolla. Si me pongo a llorar, se lo cambio a Manuel. No, no, yo quiero verte llorar, Cristina. Ay, no. Finita, finita. ¿Tú lloras con la cebolla, Cris? Yo sí, montón. Sí. Si a veces me pongo gafas y todo, a ver si así, de todo esto, me pongo gafas, me pongo unas gafas de para la playa. Sí. ¿Te las pones en serio? Algo hace, pero sí. Pero la de los ojos no, lo importante de las cebollas es que te tape la nariz. Sí. Claro, pero esas también tapan un poco, ¿no? La grande. La grande. Pero bueno, por lo que tengo entendido, si las pones en agua fría, no es con el agua con miel. Las puedes poner en agua fría, agua con vinagre, pero al final, si está para pelear. Sí, es que las hay que son, a tú no lloras. Bueno, ahí tenemos a Cristina cortando la cebolla. Sí, dime, que yo la corto al estilo compadre. Te voy a dar un truco, ¿vale? Sí. Siempre, en vez de cortarla así, te voy a hacer de las dos maneras. Tú cortas, que te enganchen así. Sí. Y después, te va a salir siempre cuadradito. Sí. O la fórmula tradicional del cocinero experimentado. Claro, esto es la fábula que hago yo. Claro. Vale. Le quitamos siempre la parte de atrás. Esto no es muy duro para comer. Y con los deditos así aquí. Ah, pero esto parece de cocinero total. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la verdad es que al final le has cortado la cebolla a Cristina. Claro, pero para que no llores, porque es que va a un pacto aquí contra la lágrima. Pero mira, al final lloramos los tres porque estamos los tres así, medio... Bueno, oye, tú no eres mucho, Cristina, de incorporar mantequillas a los guisos. No, de intentar hacer, claro, elaboraciones más sanas. A ver, la mantequilla es muy buena, de gusto, ¿no? Es de origen natural y siempre incluso es mejor tomar mantequilla que tomar margarina, que no hay ningún beneficio en tomar margarina frente a la mantequilla natural. Pero hombre, es cierto, es verdad que hay que limitar un poco. Vale. Bueno, ya la mantequilla la estamos derritiendo. A ver, en un caso. La mantequilla aquí, en el otro tenemos los huevos, guisándose, ya hemos cortado la cebolla. Tenemos la cebolla, no, con esta es suficiente. Perfecto. Vale, lo que vamos a hacer es, la mantequilla se va a ir convirtiendo en pomada directamente. Claro, se va a derritir. Se suele separar si la calentamos demasiado y se tuesta la parte del suelo a la parte grasa. ¿Vale? Eso hay que tenerlo siempre. Cuando vas a hacer un caldo, un guiso, una bechamel, la mantequilla, antes de que se queme, se va separando. La parte amarillita, que es la grasa, y la parte blanca, que es el suelo. Ok. Si la calentamos mucho, mucho, lo que se nos va a quemar es el suelo. Y la grasa se va a mantener. Que se queda marrón. Que se queda marrón, que es ese suelo marrón. Entonces lo que vamos a hacer es ir moviéndola. Por eso la mantequilla hay que ponerla siempre desde frío. No deje caliente, porque cuando la pones pisa la cantidad de humo y se nos quema y le hace sabor. Sí, sí. Con lo cual, hacerla desde frío, ya se va derritiendo poco a poco y listo. Entonces, le damos vuelta y más o menos ahora, que ya está más o menos empomada. Kiri, si quieres, me pongo yo. ¿Me pongo yo a dar vueltas si quieres? Espérate, me pongo yo. Vale. Me pongo yo porque él te va a ayudar a ti a terminar de elaborar la receta. En lo que le va dando vueltas, vamos a poner la cebollita aquí y se la vamos a incorporar. Ok. Para pocharla. Muy bien. O sea, que desde ya le incorporamos la cebolla. Desde ya le incorporamos la cebolla, sí. Oye, Kiri, ¿qué tal la experiencia del último programa con nosotros? Bueno, yo me quedé encantadísima. ¿Y tú has seguido mis consejos, Manu? ¿Ya? ¿Siguieron mis consejos? Yo todos. Vamos, eres... Mira, ¿y tus hijos, tu marido, qué dijeron de tu visita? Bueno, mis hijos están privados también, con su madre en la tele. Son críticos, la verdad. Ay, mamá, no sé qué. Ay, mamá, no sé cuánto. Pero bueno, yo creo que les hace ilusión. Vamos a ponerla ahí. Pero críticos, ¿para lo bueno, para lo malo? ¿Cómo? ¿Criticos con qué? No, ella siempre me critica. Por ejemplo, cuando doy los paseitos que doy cuando estamos grabando en la sección normal. Ay, mami, caminando, que pareces no sé qué. Ay, mamá, siempre les parece... Siempre tienen alguna crítica. Pero bueno, yo sé que en el fondo luego están súper orgullosos. Vamos a echar la cebolla, la mantequilla, la... Ves, ya empecé con la... Solo de la cebolla ya... A ver, mi amor. Ya estoy llorando. Ay, no, no, no. Qué pena. Bueno, ahora se te quita un par de esos volados y se te va. Y también le vamos a poner... Y le vas a incorporar la mitad de las... De las espinacas. De las espinacas. Yo mirándolo verde y viviéndolo así, o aceituna. Pero no, 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 no. Espinacas. Claro, y lo interesante del requesón que yo estaba hablando es que aporta las proteínas de la leche o del queso, el calcio, y es muy poco calórico. Entonces se puede sustituir, ¿verdad? En muchas cosas. Yo qué sé, hacer postres, tartas de queso, pues hacerlas con requesón. Con requesón. Claro. O muchas cosas de estas de pasta que llevan queso, poner requesón, y entonces no es tan calórico. El plato no te queda tan calórico. Y las espinacas, Abel, las hemos puesto directamente en el caso, pero previamente las hemos puesto en agua. Las hemos hidratado un poquito anteriormente. Le damos un poquito de hidratación para que esas espinacas no sean tan al dente y no quede tanta brita que se le queda por dentro. Y después ya las ponemos aquí. Bueno. Oye, quiero que atiendas, Cristina, a las dos primeras personas que hoy preguntan. Te preguntan, tienen interés en saber algo más. Perfecto. ¿Eh? Venga, vamos con las primeras. Hola, Cristina, ¿qué tal? Soy Virginia. Mira, quería hacerte una pregunta. Cuando calentamos la comida en el microondas, he escuchado que pierde propiedades. Pero no sé si eso realmente es verdad, porque yo me pongo a leer y en algunos sitios veo que sí que es verdad y en otros sitios veo que es mentira. ¿Nos podría responder la pregunta? Hola, Cristina, una cosita. Dicen que el aceite de palma, quisiera que me dijeras si es buena, si es mala, por qué, por qué no, por saber ya curiosidad y salgo de duda. Bueno, perfecto. Dos preguntas interesantes. Sí, súper interesante. Respondemos primero a la última, a la del aceite de palma. A la del aceite de palma. Vale, el aceite de palma, ¿qué pasa? El aceite, la palma es un vegetal. Y normalmente la grasa de origen vegetal es grasa saludable poliinsaturada, se dice. Pero la casualidad es que la de la palma no. La de la palma es grasa saturada como la de origen animal, como la grasa de la mantequilla y de los animales, etc. Entonces no tendría mayor problema si no fuera que lo consumimos mucho. ¿Por qué? Porque los fabricantes, casi todos los productos ya procesados, la bollería industrial o muy procesados, usan este aceite porque es muy barato y tiene muy poco sabor y también es muy fácilmente utilizable. Entonces, sin darnos cuenta, estamos tomando mucha más cantidad de aceite de palma que la recomendable porque es una grasa saturada que hay que limitar su consumo. Vale. Y los microondas, ¿quitan propiedades a los alimentos? Y los microondas, las propiedades de los alimentos, los nutrientes, lo que le quita propiedad son lo que influye, cualquier método de cocción le va a quitar algo de nutrientes a la comida, ¿vale? Lo que influye es el tiempo de cocción y la temperatura a la que tú cocines esos alimentos. Entonces, da igual, no es tanto el microondas. También, por ejemplo, si vamos a hacer brécol, que el brécol es súper sano, el brócoli, si lo hacemos ancochado y lo dejamos pasar mucho, todos los nutrientes y todo lo bueno del brécol se queda en el caldo de cocción. Y entonces no utilizamos nada. El consejo es cocinar, bueno, por lo menos en el caso de vegetales, al dente y hacer cocciones al vapor. Y yo, por ejemplo, el micro no lo uso para cocinar, lo uso para calentar, la verdad. Un golpito de calor y punto. Claro, pero si es una manera que alguien encuentra fácil de cocinar y no pasa nada, no hay problema, porque no es que especialmente porque sea un microondas vaya a destruir los nutrientes más. Muy bien. Dos respuestas para las dos primeras preguntas. Luego seguimos con más dudas. Los huevitos le quedarán, nada, uno o dos minutitos, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra... ¿Mezcladito? Mezcladito. Claro, es que ahí has mezclado... Oye, estoy hasta nervioso también. Ahí hemos mezclado cebolla con espinacas y mantequilla. Un poquito de sal le puse, le puse un poquito de pimienta. La nuez moscada se la voy a poner al final, ¿vale? Y le voy a empezar a incorporar harina para hacer nuestro bechamel. O sea, que le vas a incorporar harina aquí. A todo eso que has ido revolviendo en ese caldero. ¿Vale? Sí, claro. Ahora te puse una cucharita y la empezamos a echar. Venga, perfecto. En realidad lo que estamos preparando es la bechamel. Para eso es canelones, ¿no? Échale, échale, sin miedo. ¿Más? Sí, sí, échale, échale. Por lo menos tres o cuatro, si quieres ponte para aquí para que no te coja el vapor. Bueno, aquí me estás haciendo unas vaporizaciones. Estaba dando el vapor, ¿no? Sí. Vale. Ponle un poquito más que le vamos a... Acabo yo de precalentar el horno porque imaginando que estás una bechamel y que vamos a meter pasta, digo, ¿dónde la vamos a lanzar? Claro. No al microondas, es precisamente al horno. Hombre, te digo una cosa. Yo no suelo cocinar al microondas, pero hay muchos trucos para cocinar al microondas. Sí, sí que los hay, que en realidad la gente que... Las papas negras se cocinan muy bien al microondas, sin agua. Con papel, film, se tapan y se hacen al microondas, una cantidad pequeña. Lo que pasa es que el microondas lo que hace es quitarte también todo el tema del líquido. Lo que hace es deshidratar, pero te lo calienta. Sí, porque lo que calienta mejor en realidad es el agua, el micro, ¿no? Las cosas con... y entonces deshidrata. Eso es lo mejor. Algo fundamental, yo creo que de harina ya estamos bien. Para hacer un buen canelón es cocinar la harina. Una vez que tú pongas la harina, no le puedes incorporar la leche al momento. Tienes que empezar a removerla y tostarla un poquito para que se vaya cocinando. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer... ¿Quieres que remueva yo? No, lo que me vas a hacer es incorporarme la leche. Recuerden, estamos preparando una bechamel. Primero pusimos la mantequilla. Sí, 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 no te preocupes. Dejamos que se deshidrata. Eso es. Sin problema. Dejamos ahí, vamos a parar. La mantequilla. Luego le incorporamos las espinacas y las cebollas. Y siempre, para una buena bechamel, hay que empezar a mover. Mover mucho. Huele súper bien. La verdad que luego la mantequilla le da un toque a las cosas. Los franceses, por ejemplo, cocinan casi todo con mantequilla. Sin embargo, no son gente saludable. Le llaman la paradoja francesa. Porque casi todo lo cocinan con mantequilla y beben mucho vino. Y sin embargo, no tienen mucho sobrepeso ni obesidad. Recuérdense que los dos últimos pasos que han realizado Abel y Cristina en ese casito ha sido incorporarle la harina para espesarlo. Dejar que se quemara un poquitito y añadirle leche. Mira, he parado los huevitos. Muy bien. ¿Vale? Pero se ahora quema, claro. Hay que esperar. ¿Sabes el truco de cómo bailan los huevitos para que estén? No. Ah, bueno, cuando empiezan a... No. A él le encanta montar un show con... Es muy malabarista. Ah, sí, 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 ya veo. Y ahora, no te preocupes. Estamos preparando estos canelones con requesón, que es nuestro producto estrella. Mira, esta bechamel ya está. Bueno, la verdad que tiene una pinta. Le echamos un poquito de nuez moscada para darle un puntito. Y vamos a utilizar solamente la mitad. ¿Vale? Solo la mitad de la bechamel, porque la otra vamos a aprovechar para la salsa. Esto lo vamos a apagar. Ah, vale, para rellenar. Vale, vale. Yo vi que tenías por ahí, Manuel, una manga pastelera. Ahí. Sí. Sí. Si tú lo oíste, por algo será. Lo oí y lo vi. Ahí la tienes. Ah, amigo. ¿Vale? Ah. Mira, lo tenemos todo listo, ¿no? Entonces, vamos a hacerle lo del... A ver, esto es el baile. Este es el baile. ¿Vale? ¿Lo has visto ya, Manu? Sí. Con este hombre yo he visto ya muchas cosas. ¿Vale? Está caliente porque de por sí. Y cuando baila, el huevo fino, que se queda bailando, es que está de huevo por dentro ya. Ah, es que ya está hecho. Sí, está caliente también, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy caliente. Está muy caliente. ¿Nunca había visto esto, Cristina? No, yo no. Pues sí, hay incluso una verbena de huevo. Mira, vamos a echarle agua para cortarle la cocción. Sí. ¿Vale? Y empezamos a rellenar. Venga, perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos para allá. Te quito aquí el agüita. Oye, pues a ver si te parece, yo me quedo con Cristina. Sí, sí. Y también, por supuesto, contigo, atendiendo más preguntas de los televidentes, de los espectadores. Perfecto. Buenos días, Cristina. Mi nombre es Esther, tengo 48 años, tengo el colon irritable y quisiera saber qué alimentos puedo consumir y cuáles no. Mira, Cristina, soy Cirilo de Punta Hidargo. Te voy a hacer una sencilla pregunta. ¿En qué se diferencian los productos ecológicos de los demás que están en los mercados? Vale, pues muy interesantes también las preguntas. Bueno, en cuanto al colon irritable, el colon irritable es una patología complicada. Y la realidad es que un día puedes tomar pescado y sentarte bien, al día siguiente sentarte mal, un día puedes tomar un sándwich y te sientas mal. O sea, no hay una pauta clara de estos son los alimentos recomendables y estos son los que no. Sino que uno tiene que ir haciendo ensayo-error, ir probando, me sentó mal, pues no lo tomo. Y así, porque no hay en realidad... Para dar colabería. Sí, porque el colon irritable es un... Además es un diagnóstico que se hace muchas veces cuando ya no se sabe qué es lo que te pasa, ¿no? Tú tienes problemas, pues tienes el colon irritable, pero no se sabe exactamente, no hay una dieta exacta ideal. Porque hay veces que la fruta, la verdura, las cosas que realmente son las más recomendables, tampoco sientan bien en esta enfermedad. Entonces es un poco mi consejo, es un poco que ella vaya probando y lo que le vaya sirviendo. Oye, y ahora de los productos ecológicos, todo ecológico, todo ecológico, como decía el buen hombre. Bueno, los productos ecológicos... ¿Qué diferencias hay realmente? Bueno, la fruta y la verdura ecológica, lo que pasa es que el agricultor no le pone pesticidas ni sustancias químicas para luchar contra las plagas. Entonces, claro, eso tiene un beneficio. La cosa yo creo que, o como yo lo veo, es saber bien cuáles son las frutas o verduras que requieren mayor cantidad de plaguicidas. Aún así todo está controlado, ¿no? Hay una ley que controla el uso, ¿no? Pero la diferencia fundamental es esa, que el agricultor lucha contra, en el caso de productos ecológicos, no pone, por ejemplo, no sulfata o no utiliza otro tipo de sustancias químicas, ¿vale? Y luego, en el caso de los productos ecológicos ya envasados, pues eso es que, por ejemplo, serían canelones de trigo, en el que el trigo es ecológico, en vez de un trigo que se haya cultivado normal, pues se cultiva ecológico. Lo que sí que es verdad, que en mi opinión humilde, los productos ecológicos envasados son caros y hasta qué punto no dejan de ser también productos procesados, ¿sabes? Pero en el caso de la verdura y la fruta es eso, también hay huevos ecológicos, en los que la gallina come pienso ecológico, también hay carne ecológica, en la que los animales solo pueden comer pienso ecológico. Entonces se supone que lo que te libera es de contaminantes, de pesticidas. Pero ¿no te suena, Cris, ahora todo eso y la insistencia en ecológico, 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 a que puede ser también un poco una moda, una cuestión de moda, de tendencia, digo? Claro, sí, sí, eso está claro. Yo creo que hay que saber un poco bien lo que merece la pena invertir y que sea ecológico y lo que no. Porque, por ejemplo, el huevo, en el caso del huevo, que yo creo que hablamos, el huevo en realidad da igual, nutricionalmente da igual el huevo de gallina de pienso ecológico, de gallina feliz o de la gallina que sea, otra cosa que a ti te es. O sea, tú tengas una conciencia del bienestar animal y no quieras que la gallina esté estresada. Pero nutricionalmente el beneficio es el mismo. Bueno, vamos con el relleno de la manga. Sí, es verdad. Todo eso que has mezclado precisamente en la cacerola, lo estamos introduciendo en una manga. ¿Vale? Sí, perfecto. Le hemos puesto el huevito duro. También lo troceaste, ¿no? Lo troceamos un poquito. Ah, sí. ¿Vale? Y mira, esto lo aguantamos porque vamos a hacer la salsa ahora con esto. O sea, este lo retiramos para la salsa. ¿Vale? Y ese es para el relleno. Y esto es para el relleno. ¿Ves que hemos incorporado una manga? Tenemos nuestra manga aquí perfecto. Y ahora vamos a hacer una cosa. Como lo vamos a poner en el horno, lo vamos a poner directamente en un bol. Lo que lo vamos a rellenar. Venga, traigo hoy un bol. Esto es muy fácil. Cristina, a ver qué tal rellena. ¿Yo? Fatal, pero bueno, ya voy. Si te soy sincero, prefiero rellenarlo yo. Sí, no, no pasa. Porque si tocamos esto. Ah, está muy caliente. Muy caliente. Ah, bueno. Entonces no quiero que se queme. Y ni que llore, ni que se queme. Mira, cuando esté un poquito más frío, rellenas el último. Sí, venga. ¿Vale? Claro. Que queremos más. Para que vuelva, para que vuelva. Es que no quiero que te quemes. Entonces, ¿cómo no quiero que te quemes? Bueno, hacemos el último, lo que dices tú. ¿Vale? Vale, mira. Cortamos aquí, que solo hemos cortado dos. De todas maneras, imaginamos que el que nos está viendo en casa y tiene una crema, una maca, una pacerera. ¿Vale? Deja un poquito que se enfríe, ¿no? Nada. O coger por lo menos un pañito. ¿Te quemas? No. Después lo taponas, ¿no? Lo tapono para que ya vaya rellenándose solo. ¿Vale? ¿Ves cómo está cogiendo ya? Ya, ya, ya. ¿Esto llegó hasta el final? Sí, sí. Perfecto. Vamos quitando y aquí tenemos nuestro canelón relleno. Vale. ¿Ves? Con la manga no tenemos que estar... Vean ustedes cómo quedó el canelón ya rellenado. ¿Ves? Llegamos al final. Súper. Cristina, si te toca a ti. Venga, va. Vale, que así no te vas a quemar mucho. Sí, yo sí. Vamos allá. ¿Si quieres? Te pongo aquí. Vale. Y así te... Lo que no es aquí no es bueno. No te preocupes. No, tranquilo, tampoco es tanto. Bueno. Ya tú. No es tanto, ¿no? No es tanto. No es tanto hasta que empiezas. No es tanto hasta que empiezas. Oye, te vi que me pusiste el horno a calentar. Sí, sí. Qué bien, ¿eh? Sí, sí. Lo que estoy... Me está aquí acechando. Acechando. No, que esto no... Recuerda que hay que taponar. Ay, es verdad. Pero sigue, sigue, sigue empujando. Tú taponas, Manu, porque... Sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. Que sigan bailando. Oye, le diste el canelón más ancho. Es que además por el otro lado está... No llega, no tapona. No, no, espera. Es que tienes que ir. Porque se quedó... Se quedó ahí. Se quedó, no pasa nada. ¿Y por qué? Pero mira, espera. ¿Y por qué se me quedó a mí ahí? A ver, no pasa nada. Niña, no incorporamos. Porque no sabes. No pasa nada. No pasa nada. Esto vas a ir aprendiendo. Para eso, ¿viste? Me iba a ir a pretender hacerlo ya del principio de abierta. No, tú no te preocupes. Ya te lo hemos terminado de sellar. De aquella manera, Abel. Oye, en lo que Abel rellena, a mí me gustaría aprovechar para seguir con más preguntas. Vamos para el monitor. Venga. A Abel. Cristina, ¿es verdad que el desayuno es la comida más importante del día? ¿Debe hacerse más fuerte? Hola, Cristina. Buenos días. Mira, quería saber por qué la leche me sienta tan mal ahora cuando yo era pequeñito siempre la consumía y consumo la misma leche. ¿Y por qué es tan intolerante? Bueno, súper. Súper también interesante, Manuel. Yo no entiendo nada porque de toda la vida uno se mandaba los grandes casos de leche y aquí no pasaba nada. Y ahora tomas leche y te pones malo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de la leche? La lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, esa lactosa se tiene que partir, por así decirlo, hablando rápido, en el intestino para poder absorberse. Y nosotros en el intestino tenemos una enzima, una proteína que se llama lactasa, que es la que se encarga de esto. Con la edad suele empezar a fallar y a dar problemas. Entonces, esto es más típico, bueno, él es joven, pero suele pasar cuando ya empezamos a tener una cierta edad que la leche que nos había sentado bien ahora ya no nos sienta tan bien porque no somos capaces de digerir bien esta lactosa. También puede ser que tú seas de pequeño intolerante a la lactosa, pero no siéndolo lo que dices tú y habiendo tomado mucha leche, es posible que con la edad se te vaya deteriorando la enzima y ya la leche no se siente tan bien. Entonces hay que tomar queso o yogur que al fermentar no tiene lactosa. Ah, y se quedó otra pregunta. No, ¿y te quedó otra pregunta por responder? Sí, ya no me acuerdo. Yo voy a terminar la salsita. Abel, ¿a ti te pasa lo mismo con la leche? Yo dejé de tomar leche. ¿Por qué? Yo dejé de tomar leche. Yo voy a la de vaca, perdón, es la que más lactosa tiene, la leche de vaca. O sea, la que más azúcar tiene. Yo dejé de tomar leche. ¿Por qué? Solamente hay algún quesito y demás porque yo estoy operado del riñón y el calcio lo he eliminado totalmente. Claro, porque no puedo. Pero la verdad que como es la falta de costumbre, los cortados y demás pues los he anulado totalmente. Pero bueno, eso es por una cuestión de salud. Eso es por otra cosa, pero normalmente. Oye, nos hizo otra pregunta que no respondimos al espectador. Yo me vengo para aquí. Del desayuno. Para terminar esto aquí. Nos hizo la pregunta del desayuno que sí es importante y sí, sí que es importante porque, hombre, sobre todo si nosotros vamos a tener actividad, si yo me voy a levantar y botar en el sofá, pues no hay tanto problema. Pero sí, tiene que ser un buen desayuno para que no tenga energía a lo largo del día. Sobre todo en los niños. Los niños que van al cole sin desayunar, al final rinden peor porque hasta que si tardas hasta el recreo, ¿no? Para poder comer son horas que, claro. Demasiado tiempo. Claro. Lo que sí que es verdad que tendemos a hacer un desayuno demasiado azucarado, demasiado de bollería, en general, las familias, de bollería o de cereales de desayuno muy azucarados. Entonces hay que intentar volver al gofio, que el gofio es estupendo, hacer cereal, claro, hacer yo algunas tortitas con gofio con avena buenísimas y muy fáciles o incluso los desayunos tipo inglés con huevos son más sanos que un desayuno muy azucarado y también introducir algo de fruta. Es importante evitar desayunos azucarados y que, bueno, que sean contundentes para aguantar. Claro, sobre todo eso. Si yo voy a tener una actividad física, si no es tanto, pues, hombre, hay gente que se levanta y no puede desayunar porque le cuesta un montón y tiene que esperar un par de horas. Bueno, no pasa nada, no hay problema tampoco con eso. Chico, Abel, mientras estaba terminando de hablar, Cristina, vi que echabas más leche y especias a la queserola. Sí, le he puesto un poquito más de leche, rápido para hacer una salsa y meterlos al horno, ¿vale? Y ya directamente cuando la... Oye, ¿y el requesón? Y el requesón se lo ponemos por encima ahora, ¿vale? Ah, vale. Se lo ponemos por encima. ¿Como para gratinar? Como para gratinar todo. Un fijitito más para que, como en el horno va a secar. Y, Abel, ¿también sería posible ponerlo allí, haberlo introducido en la bechamel? Se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Mira, esto ya lo tengo ya. Y lo empezamos ya. ¿Tú me das un cucharoncito para naparlo? Claro. El del otro, el otro. Ese de ahí me gusta más. Venga. Toma. Mira. Vamos para allá. Claro, la fórmula que decía Cristina era también interesante. Es decir, mezclamos todo con lo cual queda más compactado. Claro. Pero no, vamos a hacerlo como había indicado. Claro, hay diferentes maneras. Sí, sí, sí. Aquí lo que está haciendo él, en vez de queso, ¿verdad? Para gratinar vas a usar el requesón. Voy a usar el requesón. ¿Sabes cómo yo me comería esto en un desayuno? Trocearía fruta. Eso. Lo mezclaba y un fisquito miel por encima. Perfecto. Yo le pondría miel. Eso sería un desayuno perfecto. O una merienda, un snack estupendo con fruta, con frutos secos también, semillas. Mira. Es estupendo el requesón. Listo, para el horno. Venga. ¿Qué te parece? Al horno ya. Al horno. Vale. Yo es que tengo hambre, ¿eh? Yo también, la verdad. Tanto rollo con el requesón y a penitas le mandaste. Tanto habla. ¿De verdad? Voy a quitarte de aquí. Perdón, perdón. ¿Qué vino Cristina a comer? Por Dios. Claro, que yo vine con hambre. Lo ponemos. Hazme el favor. Vamos a meterlo así. Ten cuidado, no te quemes. No, no, que en el horno sí. Que el horno... Ahí está. ¿Cuánto tiempo le dejamos al horno, Abel? Que gratine 10 minutitos. 10 minutitos, sí. Ah, poquito. Poquito nada más. Bueno, vamos a un rincón precioso que nos encanta a ti y a mí mucho. Sí. Tejeda, Gran Canaria. Mira qué lugar más especial. Por cierto, Rebeca cocina hoy al aire libre. Ah. Hoy hemos venido hasta Tejeda, en Gran Canaria, para preparar una receta con requesón. Pero, ¿dónde es? Pues nada, yo soy Borja, soy de Tejeda. Tengo 33 años, llevo toda mi vida cocinando desde pequeñito. Estudié en Barcelona y después de ahí me fui a una andadura a México. Tuve un restaurante de dos años en México. Me regresé a la isla hace como 5 o 6 años. Y ahora estamos en Tejeda, que es como el sueño que siempre había tenido en la cabeza. Pero bueno, Borja, tú no me decías que tenía que venir a tu restaurante, que casi me vuelvo loca encontrándolo. Quería traerte aquí porque pensaba que iba a ser más divertido. Te voy diciendo primero nuestros ingredientes que vamos a usar. Sesina, jamón de cabra, tenemos requesón, hinojo silvestre, huevo a baja temperatura de nuestra gallina. Nos falta es la cebolleta, que la vamos a coger directamente de la tierra. Vamos a agarrarlas aquí. Por ejemplo, la cogemos, tiramos despacito, despacito. Vamos a la cocina a cocinar, ¿te parece? Venga, claro. Vamos. Y ahora vamos a limpiar la cebolleta, le vamos a quitar la raíz así. Ahora vamos a cortar la cebolleta en una juliana muy fina. Vamos ahora a cortarlas, toda la arveja. Y ahora iríamos a saltearlo con la mantequilla de cabra. ¡Qué rico! Vamos a darle calor a la mantequilla y al aceite para que se diluya. Un poquito. Qué bien te lo tienes montado aquí, ¿no? En medio del campo, tu cocinita. Sí, la verdad que aquí, hombre, aquí se respira diferente, ¿no? Se disfruta diferente aquí en medio del huerto. Y poder tenerlo todo a mano es como tener la despensa al lado, ¿no? Echamos la cebolleta. Le vamos a echar también la arveja en juliana. Vamos a mojarlas con un caldito que hemos hecho de nuestras cabras también, jamón de cabra. Vamos a cortar unas lonchitas que van a ir después con nuestro requesón y con huevo a baja temperatura. Pues nada, Rebeca, ahora solo nos quedaría emplatar nuestro plato con las verduritas. Ya tenemos jamón cortado y sería coger el requesón, separarlo un poquito. Pero vamos ya a emplatar. ¿Vale, emplatado? Venga, perfecto. Allá voy. Espera, espera, que todavía falta una maravillosa trufa. Esta hay que probarlo, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a ver qué te parece. Yo no sé si es aquí que me has traído hasta el huerto o los ingredientes y lo que es, pero esto está espectacular. Pues, Malera, gracias a ustedes por venir y ver un poquito de lo que es el mundo texeda en directo. Reconócelo, Cris. ¿Te encantaron las arvejas con requesón? Me encantaron. Bueno, vamos a ver qué tal nos quedó nuestra receta. Canelones con requesón y espinaca. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar. Eso es. Vamos a emplatar. Oye, qué buena pinta, ¿eh? 20 minutos, a ver. Sí, sobre 15, 20 minutitos, 180 grados y lo ponemos. Fíjate que está hirviendo, ¿eh? Sí, está muy caliente. A fuego, a fuego eso todavía. El tiempo que ustedes van a tomarse para anotar la receta es el tiempo que nos va a permitir a nosotros... Poder probar. ...que se nos enfríe un poquito el plato. Cris, mírame a los ojos. Una buena pinta tremenda. Ya, parece como si te fueran a echar por fuera el tiesto, ¿eh? Es que me traen con hambre aquí, a tu casa. Es verdad, es verdad. Pero bueno, verás que va a merecer la pena. Sí, sí, tiene toda la pena. Bueno, preparados con mucho cariño, tanto como el que Cristina pone en sus respuestas cuando nos atiende a tantas dudas que tenemos alimentarias. Bueno, pues con ese cariño, Abel y Cristina han elaborado esta receta que son canelones rellenos con requesón y espinaca. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, ahora lo importante es que les parezca bien a ustedes apuntarlo. Vamos a brindar con vino blanco de Lanzarote, ¿eh? Porque estos canelones rellenos de requesón, bueno, están de comérselo. Oye, salud. ¿Te atreves? Por supuesto. A ver, estaban muy calentitos porque los acabamos de sacar del horno. A ver, ¿quema? No. Oye, te quedó la pasta calentita, en el punto ideal. Buenísimo. Mañana vuelves, ¿no? Bueno, y a ti te sigo viendo en más programas. Claro. Me invitas otra vez. Pero vuelve pronto, vuelve pronto, que nos encanta tenerte aquí, Cristina. Y a todos ustedes que sigan viendo Televisión Canaria y que sigan disfrutando de nuestra comida, de nuestra cocina. Adiós. 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 Pues una de las curiosidades de requesón es que le damos una segunda vida a un producto que normalmente desechamos o se lo damos a los animales, que es cuando hacemos el queso, el suero que se separa, pues lo llevamos a ebullición y conseguimos hacer otro producto que es el requesón. La ricota es el requesón, simplemente que en Italia se llama ricota porque significa recocido, o sea, es volver a calentar el suero. Entonces ellos lo llaman ricota, pero en definitiva es el requesón. Es una manera diferente de comer yogur, porque al final no deja de ser un yogur en otra lectura.